después de llegar de trabajar mira pues la foto querís cochito ahí esta vamos vieja a echarle un colvo a ver ya no sé sin lugar ay coray dijo la maría estas pichas son huevones uno por uno van a tomar si quieren es que ya iban a perder tiempo yo ya sabía ya tomándose eso iban a perder tiempo es que es que lo ha hecho en un barrio que es uno o otro ay padre amado que vaya uno a uno a tres no no agua yo le dije para ti se me regalan agua pero me dijo mentira para mi amor trae a mi Amanda cositas ricas a quien le hablas cositas ricas a la pati dijeron a la pati dijeron a la pati dijeron ay ay yo la siento yo la siento no dame respetame este calzón chino calzón chino calzón chino calzón chino no 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 pero dale dale sin miedo al éxito dale no 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 chico no no o no Sí, esta es la medida que se despide. Pero no, porque la que ha pasado este mes no descargó mucha agua. El mes pasado... ¿Puedes romper el mes pasado? Fíjense que... Son muy crueles. ¡Ajá! Fíjate, no, fíjate cuántas... No, yo no soy gay ni que soy estúpida. Estúpida. Hay no mucho dinero, no hay nada, 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 no hay nada. No puede meter un medio la chile tita. Toca. No, 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 que la chile tita me tiene. No, 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 le he volado al tapón, ve. Deme. Tome y después me dame. Quizás se imagina otra cosa. Ajá. Uy hija, pero aquí no, la mía es chiquita. ¡Pum! Sí, sí, sí. Ay, no sé, disimular. Tenemos tres, señores, mami. Porque ahorita está un calorón aquí en El Salvador. No se imaginan, está haciendo un tremendo calor aquí, que suda y que suda, ahorita solo necesita uno estar en la playa, en la playa, pero ahorita no podemos comer ni pescado, no podemos comer nada, porque hay piedra, señora. A ver, ahora no la huelada, digo yo. Ah, sí. Qué rico. Otros dicen que quema la grasa la huelada. Dicen, vas a ver. ¿Y vera qué es? Que es cuando no pueden pescar. ¿Por qué? Porque los del hotel no dejas crecer de antes. Pero si lo mucho, una semana hay vera. No, no. Un mes. Atengo bien, ¿no? Porque la gente siempre, la mayoría que sobrevive de eso siempre, que se te escondía. Sí, escondida, pero si te van, te van a quitar el transmayo, que vale, ¿qué? Unos mil dólares. ¿El que anda pescando o el que anda vendiendo? El que anda pescando o el que anda vendiendo. ¿El que anda vendiendo o no? El gobierno le otorga una ayuda. Sí. O sea, lo compra, pues, para venir a vender, ¿ya? Como a veces, este... Por eso el gobierno le da una ayuda a ellos. Ajá, yo y de la zona costera, déme la ayuda. Ponen meda porque el animal se a veces... A mí se les da 700, 600. ¿Sí? ¿De vera? Sí. Ah, pues me voy a hacer pescadora ya. Con carnet. Para ir a agarrar la guabinina. Todos los planetas en el carnet. ¿Y saben de qué? Pues si es pescado, pues, mamá. Y toda la gente que pica, va, que dice, va, o sea, de eso sobrevive, yo sé, va, al suceder. ¿Sabe que en una pesca pueden ganar 700 dólares? Solo me haces recorrer. Un día de pesca. Pero es más importante que la comida, los pescados no más, más abundancia. Cuando está bueno, pescadores es 700 dólares a ganas. Y ahora sí está bueno. Ay, vale, vale. No, eso no hay grasa. A la que vota uno. No, eso no hay grasa. A la que vota uno. Ya, no sé, disimular. Es que eso no hay grasa. Eso que diga que una sola y la grasa no hay grasa. No, bien. Se la voy a regalar. Se la voy a alquilar. Se la voy a prestar. ¿Qué quiere? Nada. No, eso es regalada. Regalada. como el cancion sin la hasta magia le partió si es que eso ya era la vida no la que hoy la viuda mira que real va carnuda estaba pero si me preguntas si era de mentira que vieron es verdad así es la de la garguita es verdad ya se la voy esta la voy a enseñar así sin nada déjalo voy a enseñar a la garguita si tu sapito es negrito échate cremita ese para que tu sapito le quites un negrito jajaja que si tu sapito es negrito quita esta cremita para que tu sapito se haga checho no es de verdad se pone un sapo negro ay no ay no si pero ella bien se deja va si espérense no como este es bordo amigas me esta preguntando ay le quieren pegar abajo si uno se va a ver si uno se va a ver si uno se va a ver y le hagan y le hagan así como un mazo mire viejo mire como que asi cada uno para disimular como yo delante la mente pero 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 ya solo falta 1 minuto vamos a practicar de eso yo para disimularle mire y el di que no no ya van con los bailes bucadas por dios estas pichas pedorras no las tocan sacale arma no le vayan a dártelo de la vitamina de esa que le está viendo a traerlo y ya no no voy a estar tomando usted porque creo que ojalá le estamos a traerlo los huevos son estos y estos y peor que huevo de patas lindia que no es podrido que eres a mí